Mami, tú lo sabes que es así, yo Tú verás si quieres, yo hago paréntesis Y voy a atraparte en mi red Mami, yo lo sé, lo mejor de aquí, ya Sabes que ahora fundo la Wii, ya Mejorando las skills, ya Ya del panorama, si estamos en la trama Si el ron en la cama, si eres mi dama Si sabes que lo hago, así es importante Decir tú, mami, eres el Dean, el Dean Oh, ya, ya sabes, drongo, lo que va a pasar Cuando estamos en el party, yo te digo, va a flipar Un paywall de Snoopy y tú un poco de twerk Si te marco todo lo que tú quieras ver Mami, esto es una noche única Pa' mí Tú y yo bajo la luna Cómo ver Esto es diferente, ya se ve Ya sabes, ya sabes cómo es Cómo es Plan fin de semana Plan entre semana Lo que tú quieras yo me dejo llevar Si quieres la rama Tu mandos en cama Y dejamos que todo fluya Fluya Esta noche tiene que ser así, diferente Mami, yo vivo el presente Y quiero hacerlo Quiero hacerlo Aunque a veces no sale de igual Mami, yo soy lo mejor Si tú quieres más, dímelo Porque hay más opciones